¿Qué onda todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Tuvimos el gran premio de Monza, el último de las tres carreras que tenemos después del break de mitad de temporada. Ahora vamos a tener dos semanas libres para después ir con Singapur y posteriormente con Japón. Monza, un gran premio que se vio manchado por una actuación de la FIA desastrosa, la cual ya analizamos en el video de ayer. Y que también se vio marcado porque muchos de los pilotos de la parrilla decidieron penalizar para poder tener una nueva unidad de potencia. Entre los cuales uno de ellos fue Sergio Checo Pérez, como bien era previsto después de que Max Verstappen, su compañero de equipo y actual líder del campeonato de pilotos, lo hicieran en Spa. Un fin de semana para Checo que puedo decir fue mejor que el pasado que tuvo. El pasado simplemente Sergio pasó de noche, como bien lo dije en el análisis y en todas las transmisiones en vivo que tuvimos tanto en YouTube como en Instagram. Parece que estuvo en piloto automático, simplemente estuvo ahí manejando en piloto automático. En este no se ve tan así, se ve más que es un gran premio en el que está sobreviviendo, probando cosas, experimentando un fin de semana que fue así. Y al final una carrera en la que acaba, como bien dije, sobreviviendo. Porque si bien lo que le pasa, que se le acaba prendiendo en llamas uno de los frenos, ya estaremos analizando más adelante cuál fue, era para que acabara retirándose del gran premio. Y afortunadamente no lo hace, no solo eso, sino que consagra una buena remontada. Ahora, de los temas que ha perseguido a Checo, sobre todo después del primer buen cuarto de temporada que tuvo, ha sido el monoplaza. Ya no se siente a gusto con él, no se ha sentido nada cómodo. Algo que creo ha mejorado este fin de semana. Y es que como bien, dijo el mexicano, y como bien dijo propio Christian Horner y Red Bull, a pesar de que en práctica libres 1 y 2 a lo mejor los tiempos de Checo no fueron para destacar y estuvieron lejos de los de Max Verstappen, sí fueron unas prácticas libres 1 y 2 en los que estuvieron jugando mucho con diferentes configuraciones del monoplaza. Y también con diferentes niveles de carga aerodinámica. Todo esto distinto a lo que probaba su compañero de equipo, Max Verstappen. Entonces Sergio se mantenía tranquilo, estaba relajado a lo que podía pasar, a lo que podía venir. No le preocupaba práctica libres 1 y 2 porque dice que habían recuperado y recopilado importante información y probado muchas y diferentes cargas aerodinámicas y configuraciones del monoplaza. La principal diferencia que hemos tenido entre su coche y el de Max es justamente el suelo, el suelo del RB18. Algo que además después de la clasificación, cuando Sergio clasifica en cuarto y a distancia de su compañero de equipo Max Verstappen, quien lo hace en segundo, dice que no tuvo mucho que ver la diferencia de suelo para la diferencia que presentaron en los tiempos en la clasificación, sino que más bien fue porque de entrada ambos RB18 los enfocaron para el rendimiento y el ritmo de carrera y no tanto para la velocidad a una vuelta. Es decir, como iban a penalizar a ambos pilotos, decidieron cederle la quali a Ferrari y a los demás equipos y enfocarse más para el ritmo de carrera. Y sobre todo, haciendo más énfasis aún en el RB18 de Sergio Checo Pérez. Entonces Horvner dijo que no tenía nada que ver en el suelo. Después de todo el embrollo que tuvimos, que nadie sabía de qué lugar iba a largar desde la parrilla, Checo clasifica en cuarto y a pesar de que penaliza 10 lugares, acaba largando desde el 13º puesto. Así fue como se acabó comando todo después de todo el relajo que fue. Y Sergio sabía que era importante la alargada. Sin embargo, es una alargada complicada en la que tal cual desde el primer momento, como dije en la carrera, se pone en modo supervivencia, tratando de alejarse de todos los problemas y de cualquier contacto que pudiera tener en la primera vuelta. Algo que lo hace entonces retroceder dos puestos, el rebasado por Esteban Ocon y Kevin Magnussen. Como si fuera poco, para la siguiente vuelta, Checo ya se empieza a ver amenazado por Carlos Sainz que tuvo una remontada bestial en Monza. Y cuando llegamos a la primera curva, ya en la segunda vuelta, Sainz lo ataca por izquierda y Checo, para tratar de defender la posición, frena muy tarde y acaba bloqueando fuerte, muy fuertemente, de los nomáticos, dañándolos demasiado. A pesar de eso, no pudo contener al piloto español, quien acaba pasándolo. Y entonces Checo en dos vueltas había perdido tres lugares y no solo eso, había tenido un bloqueo que le iba a costar después prácticamente la estrategia que habían planeado, los nomáticos, su remontada y una mejor posición que pudo haber obtenido. Para la vuelta 6, Checo ya había recuperado su decimotercera posición, rebasando a Latifi, a Magnussen y finalmente a Esteban Ocon. Sin embargo, dos vueltas más tarde lo tienen que llamar a boxes, lo llaman a pits, después de que lo llaman a pits, va saliéndole en el pitlane y empieza a salir humo desde su neumático delantero derecho. ¿Qué estaba pasando, Checo? Inmediatamente dice Polarradio que el disco, el disco del delantero derecho estaba en llamas, es decir, el disco del freno, del freno como tal. Hugh Baird le dice que lo trate de controlar, que trate de gestionar absolutamente todo, algo que le acabó costando a Sergio cuatro vueltas, poner los frenos en temperatura, estar controlando y gestionando todo literalmente para no tener que abandonar la carrera. Como tal, fue un milagro, modo supervivencia fue lo que estuvo el tapatío en Monza. Christian Horner explicó cuál fue el problema, tanto de la parada temprana a boxes, como del fuego que vimos en la llanta delantera derecha, específicamente en el freno de Sergio. El team principal de Red Bull dijo, tuvimos que llamarlo temprano a pits porque tuvo un enorme bloqueo y había niveles de vibración que podían tornarse críticos para la seguridad, así que tuvimos que parar. Luego tenía algo de escombros en uno de los ductos de freno y vieron el fuego que se creó por eso. Como bien dije, le tomó aproximadamente cuatro vueltas volver a poner todo en temperatura y además de eso, toda la carrera tuvo que ser extremadamente cuidadoso, sobre todo con los frenos. Además de ser eso, también tenía que estar presionando y aumentando el ritmo, lo cual volvió una carrera muy complicada, como bien digo, de supervivencia para Checo Pérez. A pesar de eso, su temprana parada y su gestión de neumáticos lo hacen escalar posiciones. ¿Para qué entonces? Para que la vuelta 24, con un rebase sobre Mick Schumacher, se logra poner en la octava posición. También Checo quejándose, como lo ha hecho desde que ya no se siente cómodo con el RB18, del understeer, algo que le perjudica demasiado. Para esto, Sergio seguía con estos neumáticos duros, por lo que entonces en la vuelta 30, él le pregunta por radio a Hugh Baird cómo ve los neumáticos, si cree que van a llegar o no hasta el final. Hugh Baird le dice que desde su punto de vista, desde la telemetría que ellos tienen, todo lo veían bien. Lo interesante de esto es que a pesar de que Checo estaba en sexto y luego lo rebasa Sainz, Hamilton y Norris tienen que parar a pits y Checo se colocaba entonces en una quinta cómoda posición, sí con Hamilton detrás de él a 19 segundos, que luego en cinco vueltas lo acabó reduciendo más o menos a 15, pero se le veía con buen ritmo a Checo. A pesar de eso, había preocupación tanto de los espectadores como supongo, desde el pitwall de Red Bull, de si iba a llegar con esos neumáticos duros o no. Sin más y sin preguntar casi nada, yo escuché todo el rayo de Checo con Hugh Baird, no le pregunta nada, no hay una comunicación, acaban llamando a Sergio Pérez a boxes y sale en la séptima posición, le colocaron unos neumáticos suaves, con lo que entonces Checo empieza a recortar distancia y empieza a marcar vueltas importantes, incluso logra marcar la vuelta más rápida. Después de esto, sale de safety car, debido a Daniel Ricciardo, no rispara pits y Checo se coloca en sexto, por detrás de Lewis Hamilton, con una ventaja amplia en cuanto a su compuesto suave sobre el siete veces campeón del mundo. Después se ve bastante decepcionado al enterarse que no van a correr, que no se va a remudar la carrera y que van a tener que terminarla bajo condiciones de safety car. Él dice por radio a Hugh Baird, a pajarote, su ingeniero de carrera, ¿entonces no vamos a correr? Le contesta, no correremos, no correremos. Oh fuck, dice Checo. Estaba bien con los duros, ¿por qué paramos? Lo discutiremos después, le contestó Hugh Baird. Con lo que entonces Checo Baird acaba finalizando en la sexta posición, y además con vuelta rápida. Como bien dije, hubo muy poca comunicación. Estoy sorprendido con la poca comunicación que hubo entre Hugh Baird y Checo Baird. En el radio que han subido lo podemos ver, casi no se comunicaron, solo hubo una vez en la que se preguntaron si creen que podía llegar hasta el final con los neumáticos duros. Después de ahí, lo llaman a boxes así como si nada. Algo que Sergio acaba haciendo énfasis en la entrevista después de la carrera. Él dijo, creo que al final llegaba con el neumático duro, hubo poca conversación con el equipo, y prácticamente me llamaron a los pits, es que así fue. En ese momento ellos tenían más información que yo. Si no hubiera llegado el safety car, hubiera estado más cerca de Hamilton. Y es que sí, le estaba recortando distancia importante, bastante importante yo diría, a Lewis Hamilton, con ese neumático blando y además marcando vuelta rápida. Y si nos hubieran dado incluso una vuelta más, Checo puede decirse que fue de los pilotos perjudicados, porque yo creo que le hubiera ganado la partida a Lewis Hamilton, y entonces se hubiera podido colocar en una quinta posición ya mucho más cómoda para el mexicano. Sin embargo no, pero aún así es un milagro que haya terminado la carrera con todos los problemas que tuvo y cómo estuvo en modo supervivencia. Logra remontar de decimotercera posición hasta la sexta y además con vuelta rápida. Sin embargo aún así redujo los daños, tuvo daños obviamente porque la distancia entre él y Charles Leclerc, Charles Leclerc se coloca en segundo, el Checo se mantiene en tercero, es ahora de nueve puntos. Sin embargo creo que es una carrera en la que Sergio minimiza daños, y que además le sirven para irse volviendo a sentir más cómodo con este RB18. Ahora quedan dos semanas de descanso y después nos vamos a Singapur, en donde Sergio dice que ya tiene la mira ahí puesta, porque ahora la competencia directa es justamente por el segundo puesto y va a ser emocionante. Va a ser Leclerc o va a ser Checo Pérez refiriéndonos al de campeonato de pilotos. Ustedes díganos en qué posición va a quedar el tapateo al final de la temporada, ¿creen que se vuelve a subir al podio? ¿Creen que vaya a ganar una carrera de las que quedan? ¿Cómo le viene a Singapur? Déjenos en los comentarios y díganos, denle like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales como arroba tu fórmula guión bajo uno y visita nuestra página web www.tufórmula.com.mx. Esto es tu fórmula.